Seguimos en el programa y bueno, muchos están pasando ahora las vacaciones de invierno, muchos de nuestros oyentes seguramente están pensando a dónde pueden llevar a sus chicos, qué ofertas de entretenimiento hay y si son gratuitas y de calidad muchísimo mejor. Y nosotros recibimos una información que quiero compartir con todos ustedes, que es que Telecom justamente está proponiendo actividades de creatividad y gaming durante las vacaciones de invierno y todavía nos quedan unos cuantos días en los que muchas familias están pensando cómo entretener a sus chicos, como ya dije, y que pueden aprovechar esta actividad que tiene lugar en el Centro Cultural de la Ciencia, un sitio hermoso además que queda en Godoy Cruz 2270, acá en la Ciudad de Buenos Aires, y además que es gratuito. Entonces, para hablar de esto, convocamos a la gerente de sustentabilidad de Telecom, que ya es una amiga de este programa, y que nos va a contar qué actividades quedan para estos días, estos cinco días que todavía tenemos de vacaciones de invierno. Está con nosotros María Costanza Ferrer, ¿qué tal Coti? Un gusto saludarte y mucho más poder hablar de estas cosas tan lindas. Hola Laura, ¿cómo andás? Un placer, muchas gracias. Bueno, bueno, contanos, ¿cuál es la oferta para estos días que quedan de vacaciones de invierno? Por ejemplo, mañana, ¿qué podrían hacer? Sí, lo que estamos ofreciendo, bueno, son distintos talleres presenciales que funcionan en el Centro Cultural de la Ciencia, como mencionabas, en el espacio que se denomina Lugar de Inventos. Esto ocurre en el marco de nuestro programa Nuestro Lugar, que es un proyecto que ofrece distintos talleres y propuestas gratuitas para niños y familias, y queríamos este año, bueno, ir con esta propuesta nueva especial para vacaciones de invierno, para nada, encontrarnos en un espacio que la verdad es bárbaro, para practicar la creatividad, la impresión 3D, la animación y demás, en un proyecto conjunto con la organización civilchicos.net, que estamos trabajando desde Telecom. Así que ya hubo algunos talleres, pero vamos a tener más talleres durante lo que resta de las vacaciones. Mañana, por ejemplo, miércoles 26 de julio, hay un taller que se llama Dibujos Interactivos, que es para crear artes visuales en la computadora, utilizando una técnica especial, y que además permite conocer el mundo de la programación, hacer distintos dibujos utilizando componentes de la compu. ¿Esto es para chicos de qué edad? Este taller es para chicos de 10 a 12 años, luego el jueves vamos a tener otro que se llama Animar con Luz, que tiene que ver con poder descomponer la luz en todo su espectro, en sus colores, y vamos a hacer programación con Arduino, utilizar un dispositivo de cine, jugar un poco con la luz, la ilusión, el movimiento. El viernes 28 vamos a tener impresión 3D para crear figuras tridimensionales a partir de la impresión 3D, y el sábado 29 de julio, algo que se llama Paleo Motion, que tiene que ver con volver un poco al pasado, moderar dinosaurios, explorar un poco animales, peces, bueno, para hacer una animación con stop motion. Así que un poco repasando, son miércoles, jueves, viernes, sábado de esta semana. ¿A partir de qué hora? Hay dos talleres por día, uno a las 15 y uno a las 16.30. Ajá. No hay que anotarse, uno va directamente. Correcto. No hay que anotarse, no hay que inscribirse, uno va directamente y retira en el mismo lugar y entras para la actividad que se habilitan una hora antes. Ajá. Y es para chicos desde 8 años. Desde 8 años, de 8 a 12 años, correcto. Y no tienen que llevar su computadora, hay computadoras ahí. Sí, 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 no tienen que llevar nada. Bien, bien. Y terminadas las vacaciones de invierno, Costanza, ¿qué es lo que ustedes están planificando para el mes de las infancias? Correcto. Para el mes de agosto estamos reactivando una propuesta que ya venimos haciendo años anteriores que tiene que ver con lo que llamamos ciclo en casa, que es una propuesta 100% virtual con también propuestas para niños y niñas que van a ocurrir todos los martes. De agosto a las 18 horas, empezamos el martes 8 de agosto, también gratuito. Hay talleres para chicos de 9 a 12 y otros para 12 a 15, donde también seguimos, digamos, explorando los recursos y usos que da la tecnología para un uso positivo, creativo, como la creación de videojuegos, armar y editar podcasts, producir fotos con el celular, programar con inteligencia artificial. Esas van a ser las cuatro temáticas de estos webinarios. Ya está abierta la inscripción para quienes quieran anotarse en el sitio web de nuestro programa, que es www.nuestrolugar.com.ar. Ahí vayan a la sección de ciclo en casa, donde pueden anotarse estos próximos talleres. Recuerdo, son todos los martes de agosto. Es virtual, con lo cual puede participar niños y niñas de cualquier rincón del país. Y también están disponibles también ahí todos los webinarios de años anteriores, son más de 45 horas de contenidos, que uno puede, nada, volver a vivir o participar por primera vez, porque todo queda grabado. Así que hay toda una biblioteca de enorme cantidad de webinarios para crear videojuegos, programar, usar robots, bueno, de todo. Que también, nada, es súper útil para quienes quieran seguir aprendiendo. Además de estos que vamos a hacer en vivo todos los martes de agosto a las 18 horas. Fantástico. O sea que si uno tuviera un chico, o ya diría un grande también, interesado por toda esta temática, puede conectarse los martes específicamente para seguir esto en vivo, o recurrir a toda la biblioteca disponible. Es una, bueno, manera simpática, agradable, didáctica, útil para introducirse dentro de las tecnologías, para empezar a aprender todos estos lenguajes que, bueno, están impactando tan fuertemente en nuestras vidas y que marcan cómo va a ser el mundo del futuro. Ya están vigentes en el mundo del presente. Si ya no concebimos nuestras vidas sin los teléfonos celulares o sin las computadoras, sin la comunicación a distancia por el WhatsApp, esto va a ser incremental. O sea que cuanto más se aprenda, mejor al respecto. Y la verdad que esta propuesta había nacido, de hecho, durante la pandemia, para, nada, acercar propuestas entretenidas de uso de tecnología mientras estábamos aislados en casa. Y fue como súper exitosa. O sea, realmente los niños, familias que participaron, siguen pidiendo que este formato se repita. Así que, bueno, por eso, una vez más, con motivo del mes de la infancia, vamos a estar renovando esta propuesta con nuevos contenidos. Ya se pueden inscribir, la inscripción ya está abierta, porque es con inscripción previa, en la web www.nuestrolugar.com.ar, para, bueno, sumarse niños y familias los martes de agosto. Así que, bueno, estas son parte, digamos, de algunas de las propuestas que impulsamos desde Telecom hacia la comunidad a través del programa Nuestro Lugar, que ya estamos cerquita de cumplir los 10 años. Así que, nada, muy contentos de continuar con su vigencia y que siga siendo tan, nada, considerado tan valioso por la gente y poder seguir aportando desde este lugar con propuestas diferentes, innovadoras, que el foco, digamos, está puesto siempre en la tecnología para mejorar nuestra vida, ¿no? Bueno, entonces recordamos, miércoles, jueves y viernes y sábado de esta semana se puede ir al Centro Cultural de la Ciencia en dos horarios, a las 15 o a las 16.30, con niños de entre 8 y 12 años a realizar actividades que guardan una relación directa con la tecnología, con el aprendizaje, con pasarla bien, actividades que tienen que ver con interactividad, con temas de luz, con impresión 3D, con modelar dinosaurios en movimiento, todo súper, súper atractivo. Les recuerdo que el centro queda en Godoy Cruz 2270 y, bueno, también está abierta, entonces, la invitación a participar de los webinarios todos los martes a partir de las 18 durante el mes de agosto. Muchísimas gracias, Constanza Ferrer, por haber estado con nosotros. Hablamos con la gerente de Sustentabilidad de Telecom Argentina, que siempre nos trae muy buenas noticias. Muchas gracias, Constanza. Muchas gracias y los esperamos. Gracias. Hasta la próxima. Adiós. Hasta luego. Chau, chau.